En su visita a Massachusetts, la secretaria del trabajo, Hilda Ozzoliz, habló con nuestra compañera Azul Ramírez sobre el desempleo y los desafíos que aún los hispanos deben vencer en este sector. Hoy en día, ni con papeles, ni sin papeles, es fácil para uno volverse a ubicar en un trabajo. Y espere la llamada y vuelva a ver qué pasó y qué pasó, y nada, uno dice, ¿y a dónde están los empleos? Y yo he buscado en el periódico y todo. Actualmente la tasa de desempleo de los latinos a nivel nacional se encuentra en un 10,3%, una cifra que según la secretaria del trabajo, Hilda Soliz, ha disminuido en los últimos años entre este segmento de la población. Los latinos han encontrado, por ejemplo, en este año, más de casi 250 mil trabajos. En este año, ya que empezamos en enero, en diferentes sectores, y no solamente en los restaurantes, en agricultura, en manufactura, en áreas de financiación, en computación. Entonces los latinos están entrando en diferentes sectores. De acuerdo a la secretaria Soliz, uno de los retos es que los latinos también tomen ventaja de los centros de trabajo y servicios en la internet para buscar empleo. Eso es gratis, pero mucha gente no, ni se fija que hay información así. Y hay servicios gratis para la comunidad, donde pueden ir a los centros de trabajo que se llaman One Stops. Hay 3 mil en este país, hay muchos aquí en este estado de Boston y aquí en esta comunidad, donde pueden ir a coger esta información. Los desempleados no tienen acceso, los latinos no tienen gran acceso a equipo digital, a computación, etc. Los Workforce Development One Stop Career Centers no necesariamente hacen un gran trabajo de outreach y no le llegan directamente a las poblaciones que tienen que llegar, por la ausencia de coordinación. Mientras tanto, la secretaria Soliz también está instando a los jóvenes a considerar obtener una educación superior en áreas como las matemáticas y ciencias, donde habrán más oportunidades de trabajo en el futuro. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zully Ramírez.